Estamos transmitiendo vía Facebook Live y vía Livestream con Cuentavientes en el estudio en lo que viene siendo, ¿cómo le bautizamos esta sección aparte de Martes de Siempre en Domingo? Pero le pusieron un nombre, ¿conciertos de baile o cómo era? Conciertos privados, exacto, de baile, porque aparte déjenme decirles que los invitados de hoy me vale que traigan como instrumentos en las piernas y así, son colombianos y si algo saben hacer en Colombia es bailar y entonces por hacerle, ¿qué? y son berracos entonces tienen que bailar con nosotros porque este programa lleva ese apellido El día de hoy nos da muchísimo gusto presentarles, ¿cómo se llama el barrio otra vez? Usaquén 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 Ya, Martín Desde Usaquén a las afueras de Bogotá, desde Colombia, para México son Juan Pablo, Simón, Martín, Eizaza, Morat en vivo Y como te atreves Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible Usaquén No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debía haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses sin olvidarte y ni siquiera me pensaste Un veinticinueve de febrero Andar diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu pata Cada día de por medio Cómo te atreves Cómo te atreves a volver A darle vida a lo que estaba muerto La soledad te había tratado bien No eres quien para exigir derechos Cómo te atreves a volver Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Y no es verdad que te olvidé Cómo te atreves a volver Muy bien A parte, merecen un aplauso tanto en redes sociales como acá Porque ayer recibieron un disco de doble platino Por más de 120 mil copias vendidas Un aplauso para Morat Gracias Es que no sé dónde para... Me pararé aquí Me pararé aquí Este... El disco se llama Sobre el amor y sus efectos secundarios Fíjense que en el programa nunca hablamos del amor Y no sabemos para nada de los efectos... O no, cuentavientes A ver, échenme los efectos secundarios del amor Uy, hay muchos, hay muchos Yo creo que eso es parte de la magia, ¿sabes? A ver, a ver Precisamente... A ver, yo creo que hay dos momentos como muy particulares cuando uno está enamorado Cuando uno está enamorado y le corresponden Ajá Cuando uno está enamorado y no le corresponden, ¿no? Sí, es cierto Entonces, digamos que con esas dos, de ahí se desprenden un montón de cosas Y sus variables, ¿no? Exacto Cuando estábamos enamorados y nos correspondíamos Y luego cuando yo te sigo correspondiendo y tú ya te rajaste Claro O sea, o tú me amas y yo no te correspondo, ¿sabes? Estas tristes también Exacto, exacto O cuando un día nos damos cuenta que ninguno de los dos se ama ya Exacto O sea, digamos que están todas las permutaciones O cuando yo sí te quiero, pero tú ya no me quieres a mí porque ya te fuiste Exactamente Una y otra mezclando mix and match, pero bueno Oigan, ustedes sí se conocen desde chiquitos Sí ¿Cómo nace la banda? Bueno, yo creo que esa es de las cosas que más nos enorgullece en gran parte y es que ¿Qué tal el acento colombiano? Ya, no puedo más, lo quiero besar Pasa algo y es que nosotros somos rolos y mucha gente tiene la percepción de que el acento colombiano únicamente es el paisaje, es el de Maluma Ajá Pero nosotros no somos paisas, somos bogotanos y hablamos un poquito distinto Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Espérate, no, a ver, esto quiero aclararlo Tuvimos a Maluma acá hace no tanto Este Y ya puedo hablar como Maluma A ver, ¿cómo habla Maluma y cómo hablan ustedes? Entonces qué, princesa, ¿cómo vas? ¡Claro! A ver, entonces vamos a hacer, Juanpa Tú en un bar y vas a ligarte ¿Cómo se dice en colombiano ligar? A coquetear A coquetearte con una mujer Me lo vas a hacer versión Maluma ¿Que Maluma es de dónde? De Medellín De Medellín Creo Y versión, versión bogotana ¿Ok? Ok Pero así súper estereotipo Sí, sí, tú empújalo, empújalo Empújalo Ah, no, pues mamita, venga, le invito pues a una copa, venga pa' acá Esa es paisa Es que así hablaba el patrón del mal Exacto Exacto ¿Habla Escobar? ¡Claro! ¿No? Que es como medio español andaluz, pero cubano, pero no sé Sí, sí, ahí es una mezcla rara Ok, ahora, ¿cómo ligaría un hombre de Bogotá? Uf, es que ahí me la ponen muy difícil El rolo máximo, saca tu rolo interior ¿Saco el rolo? ¿Saco el rolo? ¿Qué es el rolo? El rolo es, o sea, como chilango, es a... Pero... O sea, es la forma en la que le dicen a los bogotanos en Colombia Pero bueno Entonces, si digo, yo soy rolo, ya saben que eres de Rola, soy de Bogotá Exactamente Es que rola, ¿qué es lo que van a tocar después de esta clave? Claro, claro, claro Ok, a ver, échate un rolazo Pero bueno, pues entonces te va a echar el acento rolo más representativo, digamos que... Del cual todo el mundo se burla, ¿sí? Ok, venga Que es, digamos, el más fresa de Bogotá Ok, sí Entonces, ay, venga y se toma una copita conmigo, venga para acá y se toma algo Sí Digamos que esa es la exageración por completo Es esa jotería Sí, es horrible, es horrible Sí, 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 tal cual Pero ustedes no hablan así No, pues eso creemos Bueno, ahora, ya saben cómo hablan los superfresas aquí No lo tengo así, claro Ok, te diría algo así de... Oigan, qué padre que están aquí, se los juro que amo su música y amo sus videos Y estoy, neta, súper emocionada, oigan, qué increíble Esa es la voz súper fresa Sí, sí, sí Pero así no hablamos en este programa Oye, entonces, bueno, se conocen desde chavos Sí, desde muy chiquitos Y estaba diciendo que eso es de lo que más nos enorgullece porque es una banda 100% orgánica, por decirlo así No tuvimos que hacer ningún casting, ninguna cosa de esas y ya nos conocíamos desde mucho antes de juntarnos Entonces, lo hace mucho más llevadero y divertido ¿Y qué es? Es que pop, pero es como folk, pero es como qué Sí, bueno, yo creo que... ¿Cómo se definen? Ya sé que todos los artistas dicen, mira, no nos gusta ponernos etiquetas, nos gusta tener la libertad ¿Pero qué son? Yo creo que en este momento la música sí es un poco lo que tú dices Porque las canciones son pop, pero tenemos instrumentos un poco derivados del folk, entonces sí, pop, folk me parece una buena palabra Por eso yo quería hablar también con Juan Pablo No hubo un momento en que le dijeron, Juan Pablo, sí puedes estar en el grupo, pero ¿por qué un banjo, hijo? Sí, no, de hecho fue al contrario, me dijeron, puedes estar en el grupo, pero sí toca el banjo ¿Sí? Sí, sí, sí Pero tú eras guitarrista Sí, yo tocaba mucho guitarra y todavía, la verdad Ok, ¿y tú aceptaste? Pero fue una cosa completamente circunstancial O sea, ya dejándonos de lado bromas y tal Simplemente queríamos probar algo nuevo Y en el momento en que empezamos a grabar nuestra primera canción, digamos con aspiraciones completamente profesionales Que en su momento era mi nuevo vicio, junto a una mexicana, Paulina Rubio Sí, sí, sí Queríamos explorar nuevos sonidos y nuevas cosas y dijimos, ¿por qué no un banjo? Simón tenía una amiga que tenía un banjo, que había traído de España una cosa bastante extraña Y el primer banjo español del mundo, pues Oye, pero tuviste que aprender a tocarlo Sí, sí, una locura Porque además, imagínate el problema de encontrar un profesor de banjo en Colombia O sea, creo que no hay Él es el profesor de banjo en Colombia ¿Y entonces? Entonces nada, fueron varias noches difíciles de estar pegado en YouTube Viendo a ver cómo es que se tocaba esta cosa Y... Y ahí va Y tocar mucho Y cogerle mañas y mañas y mañas hasta que por fin salió algo de sonido Ahora, yo platicando con Martín y con Simón No sé si lo sepas, pero sí te lo quiero comentar Ahora, 2019, que venga el nuevo disco Ok En vez de banjo va a ser un ukulele Ah, pero estás de buenas, ya tocamos un ukulele ¿Ya tocamos un ukulele? Sí, sí, sí A ver, esto está divertido A ver, la siguiente canción es Amor con hielo Amor con hielo Sí, amor con hielo Amor con hielo Una estrofa en guitarra normal Y luego que Juanpa se eche el ukulele El banjo Ok ¿Ya? El ukulele en banjo ¡No! El banjo Ah, vale, vale Él en versión clásico No, tú no Tú no Cada uno Tú no No, no Échate una cosita A ver, a ver No se les va a estar explicando las cosas 20 veces Vamos, vamos, dice Tú solo una estrofa Vamos Luego él solo otra estrofa Para ver cómo suena diferente El verso de Amor con hielo en guitarras así Entra ya Sí, sí, necesita compañía Sí Esto es Amor con hielo y es Morata en el estudio Livestream y Facebook Live Venga Dice Un, dos, tres, cuatro Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque el mío lo jure que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo se lo llevo Oh, no vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Oh, y aunque te extrañé ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh, yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Muy bien Oigan, aparte Para todos los que nos están viendo Van a estar en el Auditorio Nacional el 26 y 27 de enero A las 8 y media de la noche, lo cual es un big deal Porque ya estuvieron sold out en el Plaza Condesa y todo este rollo Les va impresionante O sea, cuando estábamos viendo sus videos ayer ¿Me explican por qué tienen 96 millones de views? No, yo creo que tampoco entendemos Que nos expliquen a nosotros O sea, siguen autoimpresionándose Sí, constantemente Pues por ejemplo lo que estabas diciendo del Auditorio y del Plaza Condesa, etc. A nosotros la primera vez que nos dijeron que íbamos a hacer un Plaza Condesa acá en Ciudad de México Nosotros les dijimos como, ¿seguros? ¿Y si llegan 200? ¿Será que vamos a llenarlo? Estábamos asustados Y el hecho, digamos, de que haya sido tan rápido como el Condesa, luego el Metropolitan, luego los primeros Auditorios El año pasado, ahora un tercer y cuarto Sabes, como que ya las palabras como que dejan de poder describir exactamente lo que uno siente Porque ya como que uno no sabe muy bien como que uno se ha sorprendido tantas veces Y al mismo tiempo sigue asustado que es difícil uno poder como encontrar una forma de describirlo Oye, quiero pensar porque aparte los veo tan chavos a los cuatro Que hay tanta gente que ve este programa que ama la música y que son músicos ellos también Y ustedes empezaron pues me imagino que jugando jugando con todo este sueño de poder hacerle en el mundo de la música ¿Quién los descubrió? Es una pregunta chistosa O sea, pensé que iba a decir estúpida No, realmente nosotros tocamos en un bar en Bogotá Y en ese entonces nosotros estudiamos música un tiempo en la universidad Y antes de la universidad en una academia de música Y conocimos una niña en la academia de música Y la niña nos llegó un día con el cuento de que su novio era manager y que no se que Nosotros como que no le creímos mucho, pero ella nos dijo como No, yo les quiero conseguir una cita para que hablen con mi novio, no se que, él es manager Y nosotros, bueno, fuimos a vernos con este supuesto manager, novio, nuestra amiga Y terminó siendo el manager de un grupo en ese momento que se llamaba Cali del Dandy Que es otro grupo colombiano Y después fue a vernos a todos, entonces nos reunimos con él, me estoy saltando un poco la historia Y nos dijo que no, que nosotros hacemos una música, que no, que le voy a hablar al reggaeton y que eso no ¿Cómo se llama ese güey? Se llama Pedro ¿Cómo se llama? Mal a ver Y después Hazme Zoom, permítame No, pero espera, no, tienes que terminar la historia Ah, ok Sí, después la novia lo llevó más o menos obligado a vernos un concierto Y después del concierto le encantó y nos llamó y seguimos trabajando con él Me sumen Sigue trabajando con ustedes Sí Te amamos Pedro, que increíble La visión que tuviste, que sensacional Oigan, ya hicieron cosas, besos en guerra con Juanes, ya trabajaron con Alejandro Fernández, bueno con Paulina ¿Quién me falta? Bueno, hicieron la música de Minions, una canción, estuvieron nominados para los Grammys Así como los vende sencillitos, son buenísimos, ¿eh? Ahora, de bailar, ¿quién bailaría? Poco, poco Poco, poco No, yo creo que a alguien mejor se le da Pilas, pilas Vas, vas, vas Aparte me dijeron, tu gente Y Martín bailaba chata impresionante Que el más penoso de todos era Martín El más penoso, sí Y entonces, eres el que, es que yo tengo un issue con la bailada Sí Porque yo tengo un marido, Martín Sí Que iba mucho a Colombia, antes de conocerme Y aprendí a bailar Y entonces me dijo de que una noche estaba en un antro en Colombia ¿Cómo se llaman los antros en Colombia? Rombiaderos ¿Cómo? Rombiaderos Exacto, un rombiadero Y que se la pasó bailando toda la noche con una colombiana Y que la colombiana le ofreció llevarlo a su hotel Y que lo llevó a su hotel Y que ya, y que él se bajó y se fue a su cuarto a dormir Falso Ahí está Es falso Mira Entonces yo ahora quiero bailar con un colombiano ¿Va a bailar? Párate Eso Pero que van a bailar Y es verdad, eso me dijo Spiderman A ver, venga, ¿cuál canción es? Pero denos volumen acá, ¿eh? Vamos a escribir lo mejor yo No, no, un merenguito, una salsita Ahí está Es como... Es como... Como vallenatón ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Párate ¿Qué quieres? Del centro de la ciudad ¿Cómo me llamas? Uy no, no sé, perdón ¿La bilirubina? La bilirubina La bilirubina La bilirubina La bilirubina te saca adelante La bilirubina Me voy a cansar borrando Esta es una canción sota ¡Pégale! Oigan, el disco es sobre el amor y sus efectos secundarios de Morat. ¿Por qué es Morat? ¿Por qué se llama Morat? ¿Simón va a contar la historia? Bueno, la historia. Pero la de esta, ¿cuál? No teches el de cuando éramos niños. O sea, no la de verdad, la otra, la que siempre contamos. No, la de verdad. No mentiras. A ver, la historia, lo que pasa es que a las afueras de Bogotá nosotros teníamos como una finca, uno de nosotros. Y digamos que mientras íbamos creciendo, ¿sabes? Como que era la finca a la cual terminábamos viendo algunos fines de semana como, no sé, a pasar el rato, a hacer un asado, lo que sea. Y a medida que fuimos creciendo, digamos que las guitarras se fueron volviendo como acompañantes de estos paseos y siempre terminábamos tocando y digamos que pasando un buen rato con instrumentos. Y eventualmente, en el momento en el que no le toca ponerle un nombre a la banda, es muy difícil porque nada nunca suena bien al principio, ¿sabes? ¿Cuáles eran sus opciones? Uf, había varios. Muy feas todas. Una era como Montserrat iba a ser. Otro era de madera, La Fragata fue otro. La Pinta iba a ser. La Pinta iba a ser, es que todas eran... Sí, La Niña, La Santa María. Muy horrible. Pero en su momento Morat sonaba igual de horroroso. Entonces, digamos que fue un poco como un salto de fe. Como, bueno, este seguro por lo menos va a ser la primera búsqueda en Google. Ah, sí. Entonces, decidimos ir con ese y... ¿Pero qué significa? Es el nombre de La Finca en la que tocábamos. Es La Finca. No, ustedes, güey, es que tienes que echar un choro más profesional. Sí, lo siento, no es lo mismo. La verdad es por un perrito. No, a ver, no. Morat en latín significa hijo pródigo. Es un rollo así, ¿me entiendes? Es un rollo más profesional. Por eso la canción se llama ¿Cómo se atreve a volver? Se llama Di que no te vas. Un placer tenerlos en el estudio. Morat para todos ustedes. Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo Dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero nos sobró el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo No te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Lo que me dejaste Y lo que el viento se llevó Me duele y ya no sé Cómo ignorarlo Por favor dime lo que has hecho Con este pobre corazón A ver si poco a poco Puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo No te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Oh 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 Pero el tiempo no podrá enseñarme cómo olvidarte. Mira que no puedo más, que mi vida es tuya y no cabe duda, no voy a olvidar. Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo y aunque sea mentira, di que no te vas, di que no te vas. Oh, 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 oh. Di que no te vas, di que no te vas. Bueno, ya saben 26 y 27 en el Auditorio Nacional Los Volts obviamente ya están a la venta A las 8 y 8 y media de la noche Gracias por estar aquí Muchas gracias Sensacional, aplaudanles muchachas ¿Qué digo? Ay, aquí está el disco Es que seguimos en Livestream 120 mil copias vendidas